Chuntan Agonesista solicita que se disuelva la sociedad urbanística pública Sallén en 2025, constituida en 2003 para construir una urbanización de 600 viviendas y 1700 plazas hoteleras en este pueblo del Pirineo. El proyecto no se llevó a cabo al surgir problemas estructurales en el suelo y ahora esta formación pide al Tribunal de Cuentas que haga una auditoría económica y de su gestión. En este momento es la puntilla económica para un municipio. Pensad que un municipio con un presupuesto de en torno a 3 millones de euros arrastra a esa sociedad una deuda de 10 millones de euros y eso evidentemente es una lusa pesadísima para el futuro del Ayuntamiento de Sallén.